¡Bienvenido! 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 ¡Bienvenido a Uruguay! ¿Cómo andas? ¡Hostia! ¡Hostia, hombre, que me han traído! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estuve practicando horas, ¿eh? ¿Sí? ¡Hostia, que me ha pasado de todo! Sí. Cuando hice lo que estaba haciendo López de Vega, yo quería hablar como ellas. Digo, yo tengo que hablar, no puedo hablar, ¿viste? La obra de... ¡Claro! Sí, sí. Entonces, me preocupaba el estudiante. Decía a parlamentos y nos mandaba a Uruguay. ¿Qué les parece? Y todos me decían... Muy Uruguayo. Feta y con L, hombre, que tenía como un tono. Y al final, este... Empecé a ensayar así, y un día vinieron las actrices, y... Y todos me dicen, te pongamos una sugerencia. ¿No te animás a hablar en Uruguayo? ¿Pero no te gusta? ¿Pero y para qué? Una forma sutil de... No vas a quedar muy expuesto. Además, realmente me llevó a pensar que la Z era... Ahora viene Z, ahora viene S, o Z, o X. O, va, era tremendo, ¿no? Era tremendo. Pero bueno, y además quedaba, me esforzaba. No, hacedlo en Uruguay. Y me dijo algo que estaba bueno. Dice, si a nosotros nos encanta, como ustedes hablan, son dulces. Mirá. Es mejor que nosotros. Mirá. ¿Por qué vas a hablar de nosotros? Y me encantó. Qué buena. Y después las críticas de teatro decían, muy buena la obra. Bueno, lástima que el argentino, claro, con su tono, no es adecuado. No. O sea, ni siquiera uruguayo... La confusión, siempre. Te puedo creer. El argentino con su tono. Pero tú te premiaba por esa hora, ¿no? No, no. Por el monólogo que te vengo a anunciar ahora es el que... ¿Es el que te premiaron allá? Después de la gira en Europa, yo fui a un festival, IntiFest, en Cantabria, que fui invitado. Yo pensé que era una función, como eran conocidos, me invitaron, pasé por ahí, hice la función, y ese mismo día que termina, me dice, bueno, fuiste elegido el mejor espectáculo, el mejor actor del festival, pero que era un festival. Y yo no sabía que era un festival. Y acá, domingo, había funciones de toda América y España. Y ese día me premiaron. Yo me llevé un premio de rebote. Qué bueno. No monetario. Quiero decir que hubiera sido una alegría tremenda. Ahora, los beneficios de salir de la zona de confort, ¿no? Porque uno dice, frankly, acá ya tenés todo conquistado, has demostrado el actor que sos, ¿no? Dirigís una escuela. O sea, es como irte a otro lugar, ¿no? Sí. Bueno, realmente... Tiene un riesgo, sí, tiene un riesgo. Pero es interesante andar probando, ¿no? Creo que... Capaz que por un tema de edad. Porque mucha gente dice, ¿qué vas a ir a probar ahora? Yo creo que con todo lo que había pasado, yo quería tener un tiempito de ver qué pasa. Donde nadie te conoce, ¿no? Nadie te conoce. Claro. Y de verdad estuvo bueno probarse, intentar hacer otras cosas. O sea, hacer Lope de Vega en la tierra de Lope de Vega, lo cual era todo un desafío. Y la verdad que me fue barro, el monólogo me fue barro, pero sobre todo Lope de Vega que era... Era como, esto me van a matar acá. Claro. Yo no puedo hacer Lope de Vega en España, en Uruguay. Me van a matar, me van a matar. Y ¿sabés qué? No, te mataron. Al contrario. Cuando yo le preguntaba a la gente qué sé, porque se usa mucho cuando termina la función, hay champagne, la gente se queda a comentar, sale el actor vestido normal y dialoga. Y todos me decían, me costó al principio, pero enseguida me acostumbré. Y digo, sí, pero en Uruguay cuando va un español y hace un espectáculo, todo el mundo dice, es español y después se acostumbrás, porque ya no hay fronteras para eso, ¿no? Es que... Claro, no puede. No tiene sentido llegar a la televisión. El cine todo es esta... Hasta es lógico que tenga gente de otro lado, porque el mundo es eso, ¿no? Franklin, ¿ya tenías pensado irte a vivir a otro país o fue lo que causó todo ese revuelo de tus declaraciones y demás? Fue como que lo definitivo, lo que te dijo ya está. Tenía muy... Siempre tuve ganas, porque en realidad me gustaba... A mí me gusta mucho el cine y la chance de cine acá no la tengo nunca porque nunca soy convocado. Entonces, no sabía y digo, bueno, voy a intentar... Allá tampoco, pero estuve en un casting de Parque Lesama con Brandoni y con Blanco, Eduardo Blanco, que me llamaron y había 151 argentinos y yo, que también era argentino, obviamente. Claro. ¿Sos argentinos? Sí. Ya me aplicaron de eso. Y di el casting y quedé entre los cinco que vinieron a Buenos Aires y ahí Campanella eligió uno y otro que era suplente. El suplente era yo. Ah, no sé. A esto. Pero no me hubiera pasado con Campanella si no hubiera estado allá. Porque acá no me pasó nunca. Claro. Y esa era una cosa pendiente. Y después, que me parece moverse un poquito del lugar, sí, siempre tiene que ser... Yo soy medio así, ¿no? Sí, vos sos movedizo. Ya sos movedizo en tu tierra. Soy... Claro, pero me gusta... Digo, uno se puede quedar contento con lo que tiene y decir, yo estoy seguro acá. Pero a mí... Bueno, de hecho, tampoco tengo jubilación. Ni voy a tener. O sea, quizás a mí me debería motivar a... Che, ¿no? Debería tener un... Pero me gusta intentar otras cosas. Creo que está en el espíritu de cada uno. Ni bueno ni malo. Es lo que uno tiene. Es decir, yo soy así. Claro. Viste, busco una cosa, busco otra. Me meto en cosas que me gustan y a veces... Pero en tu caso fue movilizar además a toda la familia. Digo, no... Ah, bueno, sí. No es nada fácil eso también. Pero la familia está mejor que vos. Quiero que lo sepas. Pero ni lo dudes. Eso no tenga duda. Sí, pero fue una... Es una experiencia que me gusta hacer y quedarme un tiempito. Capaz que lo ideal sería estar un tiempo acá, después ya, qué sé yo. Depende de lo que vaya sucediendo. Siempre y cuando uno pueda entrar a la ropa. Y las distancias hoy son más cortas también. Claro. Volviendo a lo que decía Cuca, hoy con la distancia, ¿cómo es todo lo que pasó? Que fue... Me imagino que removedor. La distancia... Del tiempo. Ah, bárbaro. Pero es que no tengas tiempo a pensar en Uruguay a veces cuando estás afuera, ¿no? Dices, te abatata tanta cosa, todo el viaje, yo qué sé. Yo les conté a ustedes que iba a estar en Checolováquia, bueno, en República Checa, en realidad. Y bueno, todo eso. Después Israel, que yo no conocía. Me parece que con el monólogo hicimos una gira que no te da tiempo de pensar mucho. Además, te sanó, me sanó de todo eso. Y nada, uno volvía aprendiendo que, bueno, que a veces la gente no quiere mucho que le digas nada de lo que pasa. Y bueno, yo no voy a cambiar, pero voy a amadurar más las reflexiones en el momento de decir las cosas. Y sos de ir a ver otras obras de teatro, tuviste contactos con otros artistas de otros países. Allá vi muchas... No, sí, sí, en Madrid sobre todo. En Madrid. Vi muchas cosas, hay muchos movimientos. Ellos no hacen nada si no tienen subvenciones, ¿no? Se empiezan con... ¿Hay dinero? Sí. Hacemos una obra. Acá es al revés, conseguimos la obra y decimos, vamos a buscar plata. Esto es un laburo chino. Allá no existe y no existe que no trabajen sin pagar ensayos, ¿no? Claro. Y todo por caja, ¿no? Todo legal. Si te agarran ilegal en un teatrito de barrio, le cierran el teatro y te cobran... Le cierran la cuadra. No, no, no. Es muy dura la... Bueno, como debería ser, ¿no? Como debería ser. Sí, bueno, pero yo a su vez trabajo en televisión y en cine, ¿no? Claro. Cuando tengamos eso, ficción igual ahí podemos decir que nos exijan. Claro. Pero eso no es muy difícil. Sí, obvio, sí. Es complicado, es complicado. Sí, porque además es zafral, digo, ¿no? No, ni eso. Siempre estás con ese... Ni eso, pero ellos tienen todo eso controlado y además tienen muchas subvenciones para la cultura, muchas, muchas, muchas. Y es fantástico cómo funciona todo, ¿no? Claro. Entonces, claro, lo pueden hacer. Contanos el monólogo. Sí, el monólogo, sí, que lo presentaste acá. Lo que mamá quería en papá. Sí. ¿Cómo fue armar esa...? Sí. Estuvimos acá en una mesa, ¿no? Sí. Estuvo muy lindo ese día, sí. ¿Cómo fue presentarlo acá, decís allá? Sí, no, ¿no? ¿Cómo fue armar ese monólogo? ¿Cómo va a llegar a tu infancia? Bueno, ese monólogo cuando yo lo escribí, yo lo escribí el año anterior, lo presentamos en el Solís con la producción, con Sole, y lo hicimos, estuvimos acá en la presentación. La diferencia entre aquello y esto es que es la maduración intelectual de muchas cosas y también de lo que pasó allá cuando lo hice tanto en Santander como en Madrid, donde me llevé sorpresas porque decía, pucha, ¿te enterán esto, viste? Claro. Y cuando hablás de temas que son mundiales, son universales. Claro. Y hablás de la madre, del padre, lo que uno ve, lo que uno le debe, de dónde viene uno, olvidarse de esas cosas, ¿no? Y me pasó que, bueno, mi mamá en ese entonces, el año pasado vivía y en mayo este año falleció. No, no sabía. Por lo tanto, el monólogo tiene otra lectura distinta. Ah, sí. Mi mamá estaba presente cuando vio la obra y mi mamá ya no está. Entonces, ahora cuando yo estrene este viernes en MAD, ahí en Carrasco, en Arrocena, va a tener otra connotación porque mi vieja va a estar en espíritu, ¿no? Claro. Pero el monólogo se transformó de otra lectura. Entonces tiene otra cosa que lo... Qué removedor, Franklin. Era removedor cuando mi padre había muerto. Imaginate meter a mi madre. Pero bueno, también está bueno porque creo que es un monólogo que a mí me permite emocionarme mucho. Obviamente, no llegar a decir catártico para que la gente llore también. No es eso. Sino que tenés que dominarlo eso para que sea sola actuación, ¿no? Porque debería ser sola actuación. Es difícil porque tenés cosas presentes. Pero me pasó algo curioso en Madrid. Cuando dice el monólogo ese. Yo hablo en un momento de lo que le pasó a mi padre cuando estaba en la Fuerza Aérea que tuvo que cuidar a un tipo que estaba abajo de una mesa, que era militante comunista y estaba preso. Y lo habían puesto así como escondido abajo de una mesa y el sargento le decía a mi papá, que era tipógrafo de la Fuerza Aérea, lo habían puesto a cuidar en mitad del golpe de estado. Le decía, no salga abajo de la mesa. Si en algún momento saca una mano o un brazo, usted le pega con la culata a los brazos. Está en penitencia de abajo. Estaba así, ¿no? Como acurrucado. Era un castigo corporal que le hacían los militares. Y mi padre vio y descubre que es el hijo de un amigo del barrio. Entonces cuando lo vio dijo, pero ese es el hijo de mi amigo. ¿Y qué hace mi viejo? Le da un vaso de leche para alimentarlo un poco y lo deja descansar apoyándole el cuerpo. Y en eso entra un sargento y lo ve. ¿No? Pasó el tiempo. Hago el monólogo en Madrid. Cuando termina estaba el embajador, Bustillo, estaba la gente de la embajada. Salgo y está un muchacho. Me dice, ¿sabes quién soy yo? No. El hermano del Colorado. Pa. Pa, Javi. Me morí porque realmente hace 42 años cuando lo veía y además era chiquito así. Claro. Cuando yo cuento la historia, que no le saqué el nombre en Naro, es que tal cual. Claro. El tipo me dice, ¿estás hablando de mi hermano? Claro. En Madrid, con el embajador acá. Fue como una... Claro, claro. Fuerte emocional. Claro. Una cosa era contar algo que vos sabés... Ficcionado y otra... Y ahí te vino la imagen, ¿no? Del tipo así, es cierto, ese es mi hermano llorando, yo me quedé y él vivía en Madrid también. Entonces, fue todo muy, muy, muy emocionante porque realmente no sabía que iba a pasar eso, esas cosas que te pasan con el teatro, ¿no? Y el monólogo que es muy descarnado porque no tenés mucho elemento... Sí, sos vos. Sos vos con dos cubos y lo que contás, ¿no? De mi tío Proceneta, que ya sabe la historia, del cerro, de Azucita pa'l café, de todo lo que significó eso, y bueno, y lo que soy hoy tiene que ver también con mi tío Proceneta. No es que sea Proceneta yo ahora, digo... Por ahora. Capaz que era una profesión que tenía que haber considerado en ese momento y la descarté equivocadamente. Bueno, está. ¿Qué voy a hacer? ¿Y agregaste cosas que de repente no te animabas a agregar cuando estaba tu mamá viviendo? No, las agregué cuando estaba mi mamá viviendo que decía que no era verdad. Bueno. Cuando yo le contaba... Yo contaba que mi mamá inventaba los desayunos, ¿no? O sea, cuando no había para comer cinco hermanos, mi mamá nos sentaba en una mesa y nos decía a todos, bueno, ¿qué quieren comer? Entonces todos pirábamos, ¿viste? Bueno, yo quiero un café con leche. Y mi madre decía un café con leche y mimaba que hacía la máquina de café de los bares con un vaso que no existía y un café que no entraba. Y nos ponía en la mesa. ¿Quieren bizcocho? Hacía como que una bolsa, hacía ruido. Y la ponía en la mesa y todos hacíamos que como... Nadie la desobedecía y todos comíamos. Y decía, ¿están llenos? ¿Y quién le iba a decir que no? Claro. Bueno, ahora jugar. Era su forma de llenar de alguna manera la imaginación. Entonces, lo contaba y ella decía, no, eso no es verdad. Estaba en la obra, ¿no? El día que estaba diciendo, no, eso no es verdad. Claro, es difícil a veces ser tan descarnado. Asumir ciertas cosas. Pero eso le daba validez también al monólogo. Porque, o sea, lo hace humano. Cuenta una historia que realmente sucedió y que se puede aún desde la penuria más grande salir. La vez pasada miraba esta serie de Tevez, que es bárbara. Sí. Apache. Y lo que cuenta Caetano, que es uruguayo, el director, cuenta que el tipo salió de un lugar que nadie sale. Y esas cosas son muy válidas porque tienen valores, porque, ¿entendés? Que se puede aún. Esperanza, sí, sí. Hay esperanza. Entonces, me parece que contar esas cosas también tiene para mucha gente momentos de validez. Claro, yo te quería preguntar eso porque generalmente cuando en la carrera de actor, digo, son como una especie de armadura, de protección, de taparse de su interior, de su persona. Mira, ¿qué pasó en ti que abriste tu vida, tu alto...? Primero que muchas cosas son ficcionadas y no eran tal cual. Pero sí son tal cual cosas elementales de la muerte, de la vida de mis padres. Y porque para entender yo un poco lo que soy, quizás por un tema de edad, decir, bueno, ¿por qué yo soy esto? ¿Por qué llegué acá? ¿Y sana un poco eso? A mí me parece que está bueno. Pero para entender un poco, a veces el ritmo se pierde y el año pasado fue un año como de muchos caminos, y esto te perdés y de repente el monólogo te trae y decir, acuérdate cómo era esto. ¿Por qué hiciste teatro? Porque me divertía. ¿Por qué no volvés a las raíces porque te divertía? Cualquier profesión, ¿no? Porque me divertía. ¿Por qué fuiste médico? Porque querías salvar vidas y no quiero ganar un millón y medio de pesos por mes como estos médicos que ganan mucho, ¿no? O sea, hay una raíz de las cosas que tiene validez. Y volver ahí está bueno. Yo hago esas cosas, pero no por castigarme, sino para entender cosas que... Esto de juzgar. Yo algún tiempo hubiera juzgado a mi tío y hoy no lo juzgo porque mi tío me dio techo y me regaló libros y los libros me hicieron. Ese tío, Proceneta, del Frente Amplio del 26 de Marzo, católico, de Cerro Cerro y Proceneta, todo eso era ese hombre. Entonces, a veces la gente no es solo una cosa, son muchas cosas. Y vos te sentís como si... Todos somos muchas cosas. Claro, claro. Por eso a mí me enoja, por ejemplo, cuando a veces veo películas donde los malos son muy malos. Y los malos no son. O sea, no nacen malos ni se levantan y dicen, ¿a quién hago maldad hoy? Claro. Tienen un proceder, tienen una justificación. A mí como actor me interesa saber por qué. Porque vos entendés el ser humano, no es solo lo malo y lo bueno. Permite otra lectura. Y eso me parece que está bueno entender a la gente que incluso mi papá, con sus limitaciones amorosas, de cariño, nunca jamás me dijo te quiero. Y la única vez que fue al teatro a verme ya le quedaba muy poco de vida. Y en el final ve la obra y yo decía, ¿qué va a decir después de 30 años profesión? ¿Qué me va a decir? Y vino, me dio la mano y me dijo, ¿qué nombre te puse? Y lo único que me dijo. Claro. El tipo, ni siquiera se hablando en ese momento, de si me gustó la obra o no me gustó nada. Bueno, pero es la forma de expresarte. Y bueno, pero era así. Su cariño era ese. El respeto, claro. El tipo del interior, 15 hermanos, ¿qué querés que te dijera? Claro. Entonces, entendiendo esas cosas, vos vas entendiendo y comprendiendo, no justificando, comprendiendo y tratando de perdonarse uno mismo y perdonar a lo demás. Y comprendiendo uno mismo también la forma de ser en muchas cosas. Claro, mis miles de errores tienen que ver. Porque tenés cosas de tu papá y también de tu mamá. Oye, decías, vos te mudás mucho de lugares, ¿no? Sí. De lugares de trabajo y de... Sí, pero después estudiando esto, y no lo puse en la hora, pero mi mamá se vivía mudando. Mi mamá venía y decía, mañana vamos a Buenos Aires. ¿Qué? Juntaba la bolsa y nos vamos a Buenos Aires. Vivíamos un año. Después decía, nos vamos a Ribera. Desde Buenos Aires pasábamos a Ribera en el tren que iba a Ribera. Nos quedábamos en Ribera cinco años. Se mudaba de barrio, se vivía mudando. Y eso lo tenés que tener en tu ADN. Claro. Tu comportamiento es de mudarte continuamente porque nunca tuviste esa seguridad. Y cuando lo entendés decís, está, ahora entiendo. Claro. Y con estas mudanzas, mudanzas de vida, mudanzas que de alguna forma te las marcó tu madre, ¿no? Sí. Cuando mirás para adelante, ¿dónde te ves de acá cinco años? ¿Te ves también mudándote, siendo movedizo? ¿O cuál es una meta? ¿Hay una meta para Franklin? Ah, sí, claro. Primero, yo creo que lo que más me gusta en el mundo es actuar. Porque además tampoco es otra cosa, o sea que no puedo decir lo contrario. Pero además escribir, pero además hacer... Me mantengo muy activo para lo que me gusta hacer. No paro de pensar, no duermo a veces de noche, vivo en esa vorágine de cosas. Y hace poco mi hija me decía, pero ¿y con qué te vas a jubilar? Ah, che, tenés que haber pensado en eso. Porque todos mis amigos de ahora se están jubilando con 60. Entonces digo, es verdad, yo no lo pensé. Pero bueno, no lo pensé porque mi vida fue de esta manera, ¿no? Pero yo también lo elegí, nadie me obligó a hacer esto. Me veo como haciendo lo mismo, quizás más tranquilo con algunas cosas. Intenté cambiar cosas, pero pensé como esa bandera que uno se pone de joven a cambiar el mundo. Después fui cambiando las circunstancias y después ya no quiero cambiar nada. Lo único que puedo cambiar es la perilla del televisor y el control remoto cambiar el canal. Entonces, en la interna trabajo las pequeñas batallas diarias, ¿no? Con los amigos, con la gente, con la gente que uno quiere. ¿Qué batallas puedo dar? Pero no veo grandes batallas. Eso es un aprendizaje. Me veo en esa onda de decir, bueno, puedo hacer tal cosa. Puedo hacer esto, puedo ser feliz de esta manera. Y si es feliz así, y bueno, soy feliz así. Yo tenía auto antes de irme y ahora no tengo auto y digo lejos y voy a El Omnios y digo, dos horas para llegar acá. Y dije, bueno, estas batallas se pelean de una manera, a leer. Y bueno, es así, no lo tenés otra forma. Me veo de esa manera, me veo tratando de transitar en una paz personal, personal, dentro de una guerra continua, ¿no? Para cambiar cosas y hacer cosas que a uno le gusta. Claro. Eso creo que es una motivación. No me hagas pensar mucho. No, 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 no. No, no, no. No está bien. Está perfecto. Yo tengo una pregunta para hacerte, Franklin, para sacarte de ese lugar. Sacame de este lugar. ¿Has pensado, si sos un hombre, de decir la verdad o de mentir? Uh. Así te lo digo. ¿Sí o no? Ay, ay, ay. ¿Sí he pensado? Sí. No, lo tengo claro. Esta es una batalla que vas a tener que llevar hoy. Lo tenés claro, sí. Porque después de la tarde tenés una batalla conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¡Oh! ¡Ya, tita! Te dejó sin palabras raro. ¿Después me echan? No. Después no volvés. ¡Oh! Es un viaje de ida. Pero déjame decirle a alguien a la función y todo esto. Dale, por supuesto. Lo vas a jugar después. Vas a jugar. Pero decís la hora y lo repetís en el jueves. Ah, bueno. No, no. Porque esta obra, lo que mi mamá quería a mi papá, la voy a hacer este viernes en Mad Carrasco, ahí en Arocena. Mad Carrasco. Y después, a partir del 11 de octubre, voy a estar en la Alianza Americana, ahí en la calle Paraguay, todos los viernes. Divino. Así que, nada, los invito a que vayan a compartir. Perfecto. ¿En la sala? En la sala 2, la chiquita, sí. Perfecto. Increíble. ¿Y cómo terminas ahora? ¡Fa! 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 No, 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 después, después nos cuenta. Nos cuenta Cuca. ¿Nos vamos al móvil? Dale.